Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix. Vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice Identifique la figura que completa la serie. Bien, tenemos nuevamente una serie gráfica en la cual tenemos que analizar el patrón que están siguiendo las figuras que están en la gráfica, como son estas con estas de acá, para poder determinar la que está en el medio. Va a ser totalmente necesario que yo me fije por lo menos en tres figuras dadas, es decir, estas de aquí con al menos esta de acá. Porque con estas dos únicamente va a ser muy difícil llegar a definir cuál va a ser la correcta, la que tiene que estar acá. Pueden haber diferentes circunstancias que estarían correctas todas, porque dos figuras no me van a dar absolutamente el patrón necesario, entonces necesito por lo menos tres. Así es que voy a utilizar esta de acá cuando esté definiendo ya la respuesta correcta. Lo primero que me fijo es que en la cuadrícula que está aquí aparece esta línea horizontal, y esta línea horizontal está haciendo giros antihorarios, es decir, se está ubicando, moviéndose un cuadro cada vez y se ubica en forma antihoraria. Y hacia arriba aparece una nueva figura que en este caso es la cruz. Bien, estas dos figuras, ¿sí? Tanto la línea como la cruz, aparecen nuevamente acá. Significa que estuvieron en alguna posición también aquí, porque estas dos otra vez vuelven a aparecer acá, entonces siempre van a estar presentes. Y las figuras que van apareciendo, por ejemplo, esta nueva figura, otra vez aparece acá. Entonces, siempre que aparece una nueva figura, esta va repitiéndose en el resto que van avanzando. Entonces, siempre que aparece una nueva figura, esta va apareciendo en las siguientes figuras de la serie. Esto me lleva a analizar lo siguiente. En primer lugar, tanto línea como la cruz, deberían haberse movido un cuadro cada vez en sentido antihorario, es decir, la línea debería estar aquí y la cruz debería estar acá. Esto me lleva a invalidar las opciones A y C como posibles respuestas y me quedo con la B y la D, ya que están justamente teniendo la línea y la cruz en las posiciones en las que yo he analizado. Ahora, la pregunta es, ¿esta figura de aquí es la correcta o es esta de acá? ¿Cuál de las dos? Es fácil darse cuenta, solo tenemos que fijarnos en cómo va avanzando la serie. Fíjense que la siguiente figura que aparece es justamente esta de aquí y es la que se mantiene después. Después va, claro, línea, cruz y esa figura siempre están allí. Por lo tanto, significa que esta figura es la que apareció anteriormente acá para que esté después girando con el resto, es decir, para que esté girando con la línea, la cruz y esta nueva figura que he puesto aquí. Eso ya me lleva a definir absolutamente la respuesta correcta que vendría a ser la B. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.